¿Qué? ¿No funciona? ¿Dónde está Stacy? Bueno, utilizaré mi cargador preferido. ¿Qué? ¿Qué ocurre ahí? ¿Eh? ¿Qué ha sucedido? ¡Limpi! ¿Qué rayos está pasando? ¡Oh, no! ¡Evergencia! ¡Evergencia! ¿Qué ocurre, Jean? ¡Limpi se dirige a la ciudad totalmente descontrolado! ¡Ay, madre! ¡Ha utilizado un cargador averiado! Lo más probable es que ahora esté sobrecargado. ¡Es urgente! ¡Tenéis que encontrarla enseguida! ¡De acuerdo! ¡Eli! ¡Amerigua dónde está Limpi! ¡Enseguida! ¡Limpi! ¡Párate! ¡Es demasiado fuerte! ¡Amer, él y tú encargaos de evitar que Limpi salga de la plaza! ¡Mientras tanto, Roy y yo intentaremos detenerle! ¡De acuerdo! Roy, tú ve por la derecha y yo iré por la izquierda. ¡Entendido! ¡Le tengo! ¡Yo también! ¡No creo que podamos detenerle por la fuerza! ¡Está demasiado cargado! En ese caso, tenemos que encontrar la manera de que Limpi gaste toda la energía. ¿Una manera de que gaste la energía? ¡Ah! Deberíamos llevarle a la pista de entrenamiento. Allí podrá gastar toda la energía extra sin peligro. ¡Es una buena idea! Pero, ¿cómo vamos a llevar a Limpi hasta allí? ¡No os preocupéis! ¡Se me acaba de ocurrir otra idea excelente! ¡Atención! ¡Apártense! ¡Apártense! ¡Acelera un poco, Roy! ¡No puedes dejar que Limpi te alcance! ¡Echo! ¡Apártense! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!